Salvar el mundo, informe de estado de la base del 14 de diciembre. Hey, en principio nos dicen que las aventuras estas actuales terminan el 24 de enero. Ahora ya sí lo están confirmando a la fecha. Ahora, un apunte sobre los puntos de experiencia en salvar el mundo. Como hemos mencionado con anterioridad, las ganancias de puntos de experiencia en salvar el mundo se ajustarán en cada temporada. Esta temporada, hasta el momento, las ganancias de P en salvar el mundo no han alcanzado el nivel que nos gustaría. Por ello, los comandantes observarán un aumento notable en los puntos de experiencia que se ganan al completar misiones. Aumentaron la cantidad de experiencia que vamos a ganar ahora. O sea, que el 18 de diciembre regresa esto. El tren del dolor. O sea, este fin de semana. El trencito del dolor llega a la tienda del evento. Mientras que el mismo día, y a la misma hora, van a estar disponibles los desafíos de esta semana de Frost Knight. Con el modificador este sobrecalentado. El quemador se calienta tanto que solo con estar cerca se siente el ardor. Ah, este es el... El que hay como una... Un globo. Que te destruye hasta las estructuras. ¿No? Hay un video, creo que completando eso, del año pasado. En el canal. Manténgase ustedes y sus estructuras alejados a una distancia segura del quemador. Completando esto, sobrecalentado, conseguimos la pistolista Blaster de jengibre. El esquema legendario. Tiene video dedicado en el canal, tanto la pistolita de jengibre, como el tren del dolor. La tienda de llamas les desea una feliz navidad. No olviden visitar la tienda de llamas todos los días, desde el 18 de diciembre hasta el 1 de enero. O sea, desde este fin de semana. Cuando regresa el tren del dolor y esto de Frost Night, también cuenta para esto, para la llama de navidad. Una llama súper especial estará disponible desde el 23 de diciembre hasta el 25 de diciembre. O sea que desde el 18 de diciembre al 1 de enero. ¿Qué podemos llegar a recibir? ¿Cualquier llama? ¿Y del 23 al 25 llamas navideñas? ¿O cómo? No sé. Ustedes visiten la tienda. Sea la llama que sea, la manotean. Para el 25 de diciembre, o sea, en plena navidad, a las 9 de la noche cuando estamos ahí cenando, regresa el pequeño ayudante de Santa a la tienda. Se llama este legendario del arma explosiva. Y por el lado de Frost Night, regresa el desafío este, de entrega especial. Completando las 20 oleadas nos llevamos el estandarte este, el muñequito. Y también podemos conseguir en este desafío a Ted, este soldadín. Entrega especial aventura es si defiendan los disipadores de flúor azul desplegados recientemente para mantener lleno el quemador. Si completan este desafío desbloquearán a Ted, el juguetero experto. ¿Cómo era este? No acuerdo la verdad. Imagino que tiene video en el canal esto. O sea, están estos aparatos. Aparte. Que van largando flúor. Y si los rompen, no se pierden por lo visto. Por lo menos el año pasado, estoy viendo que los rompieron y no pasó nada. Así que eso sería todo el contenido para Navidad, el 25 de Diciembre, la semana de Navidad. Ted y este estandarte para el desafío de Frost Night, de la semana 5. Y el regreso del ayudante de Papá Noel a la tienda. Ya para el 2022, ¡ojo! ¡Ojo al piojón! 2022, 1 de Enero, a las 9 de la noche. Monet regresa a la tienda del evento. Ninja legendario. Y de la mano también para el 1 de Enero, ¿qué pasa acá? En Frost Night. Desafío de la semana 6. Llenarlo al máximo es el desafío. Con este, la tormenta no solo se acerca más rápido, sino que también inflige más daño. Así que más les vale que mantengan ese quemador lleno si quieren sobrevivir a este escalofriante desafío de Navidad de Cerebrada. Completando este desafío, las 20 oleadas nos llevamos este estandarte que vemos en pantalla. Y también nos podemos conseguir este fusil de tirador. Que la verdad que... X. X el francotirador congelado. También para el 1 de Enero, regresa la línea de misiones La Víspera de Willow Roja. Ayúden a cascadisparos y el equipo evitar la perdición de la base y reciban a la simpática y fantasmal forastera Willow Roja como recompensa. Y por último hacen mención al paquete de Kevin Robótico. No hay mucho más en este informe. Todo lo que hay en el informe tiene video dedicado en el canal. Por si interesan ver cómo funciona o algo. Ah mira, ya aparece el error del válvulo de vacío. Como investigando... Ah no, no, ni como investigando. Ya aparece como solucionado en un próximo parche. Después los mismos errores de siempre. Algunos que se mantienen investigando hace como, no sé, 6, 7 meses, 8, 9, 10, 11, 12.